Hacedores de la Palabra, Pastores. La religión y el templo es uno mismo. Santiago 1, 19-27, Biblia Cados Israelita Mesiánica. Por lo tanto, mis queridos hermanos, toda persona sea pronta en escuchar, pero tardo en hablar, tardo para aidarse. Porque la ira de una persona no logra la justificación de Yahweh. De modo que, despójense de toda vulgaridad, maldad obvia y reciban con mansedumbre la palabra implantada en ustedes para salvar sus vidas. No se engañen a ustedes mismos por sólo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. Porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo, se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce. Pero la persona que mira atentamente la Torah perfecta, la que da libertad, y continúa volviéndose, no en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces será bendito en lo que hace. Cualquiera que crea que es un observante religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo, y su observancia cuenta para nada. La observancia religiosa que Elohim el Padre considera pura y sin falta es ésta, dar cuidado a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y mantenerse uno mismo sin contaminaciones del mundo. Santiago 1, 19-27